Este Enrique Peña Nieto sí que no tiene madre. Se escucha, esto se escucha en un video donde se denuncia un super negocio del gobierno federal que ni bien acaba de entregar las primeras tarjetas electrónicas para la reconstrucción de viviendas en el Istmo de Tehuantepec y ya estaba la fila de trailers con material a la venta. El video de un minuto con 17 segundos muestra la fila de trailers con materiales de construcción y a un costo de transporte y con lonas colgadas de color blanco y verde con las leyendas. En este establecimiento se acepta la tarjeta para compra de materiales Fuerza México. Aceros y cementos de Oaxaca hacemos y Fuerza México. Olcim, en este establecimiento se acepta la tarjeta para la compra de materiales. Minutos después de que Enrique Peña Tonto entregara en Asunción Ixtaltepec las primeras tarjetas electrónicas para la reconstrucción de viviendas en los 41 municipios afectados por el sismo registrado el 7 de septiembre, circuló en las redes sociales el video donde se cuestiona la miseria de apoyo y el negocio redondo del gobierno federal. Vean nada más el negocio redondo del gobierno federal. Y aquí déjenme mostrarles lo que pasó en la Cámara de Diputados donde las diputadas y diputados del PRI salieron con unas lonitas ahí a poner Andrés Manuel Lagarto firma allá queriendo que renunciara a los fondos públicos con los que se pagan sueldos a los empleados de los partidos políticos. Aquí tenemos a la ignorante en esta fotografía, a la ignorante Carmen Salinas que dice que el sismo del día 19 fue provocado por el norcoreano Kim Jong-un y también dice que si tienes coche pues que pagues tu gasolina, esto en referencia al gasolinazo. Luego de esto continuamos, Enrique Peña Tonto repartió 120 mil pesos en tarjetas que se van a repartir en tres depósitos para que la gente pueda reconstruir sus casas. Imagínense nada más, 40 mil pesos para que reconstruyas tu casa y luego otros 40 mil y luego otros 40 mil y no sé qué vas a poder hacer con 120 mil pesos para reconstruir tu casa. Como pueden ver en esta imagen, una casa de dos recámaras, un palomar de esos del Infonavit cuesta 350 mil pesos acabado y si has entrado alguna vez a alguno de esos palomares repugnantes del Infonavit te darás cuenta que bueno, parecen un ataúd donde bueno, si no tienes para costear mínimo un clima pues te vas a asar ahí en esos hornos que verdaderamente están mal hechos. La verdad no sé, la página dice casasinfonavit.com.mx pero la verdad no sé cuánto cueste una casa de Infonavit. En esta página que vi en internet están ofertando departamentos 280 mil pesos con, dice casas duplex de 105 metros, desde 288 mil pesos, dos recámaras muy amplias. Evidentemente dicen muy amplias porque todos sabemos que esos palomares pues tienen unos cuartitos que parecen cajas de zapatos y casas solas, dice dos recámaras, 90 metros, 359 mil pesos. Pero Enrique Peña Tonto les fue a repartir a la gente de Oaxaca 120 mil pesos en tarjetas y ahí mismo pusieron trailers para venderles el cemento para que construyan sus casas según con descuentos. Como dice el video que es más explícito y lo explica de mejor manera pues es un negocio redondo del PRI. Una burla para todos los mexicanos, una ofensa para la gente mexicana verdaderamente terrible que aún muchos mexicanos y muchas mexicanas sigan votando por el PRI, por el PAN y por el PRD cuando hacen este tipo de, ¿cómo se le puede llamar? No olvides suscribirte, RH Noticias. Que no te vuelvan a engañar, los dos pertenecen a la misma mafia la única diferencia es que unos son rateros y los otros son ladrones pero si hay de otra, Morena es honestidad tenemos tres principios que nos guían no mentir, no robar y no traicionar al pueblo y recuerda es mejor tener trabajo y bien pagado que recibir por el voto una lanita o una raquítica despensa Frijol con gorgojo, no vendas tu libertad Morena es la esperanza de México